Muy amados líderes, vengo a ustedes con un corazón de mucho agradecimiento. Algunos están dando, ofrendando, son los propulsores de esta obra, en medio de todo lo demás que hacen. Tenemos pastores que sus iglesias son iglesias propulsoras de esta obra de oración mundial. Es algo impresionante, en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre económica, hay pastores que están dando mensualmente, están apoyando esta obra. Gracias de todo corazón, gracias a cada intercesor que pone desde el mínimo hasta el máximo. Dios te bendiga, te fortalezca. Y yo quiero decirte que nos estamos preparando, yo quiero pedirte que oremos por este proyecto para comenzar a reunirnos como líderes, todos los líderes de grupos, reunirnos periódicamente, especialmente durante este tiempo de pandemia que se ha extendido más allá de lo que hubiéramos creído. Y entonces te ruego que estés orando por este proyecto para que podamos periódicamente, todos los líderes de la red, poder reunirnos para compartir las cosas que Dios está haciendo, ser fortalecidos y sentirnos que realmente somos parte de un cuerpo de líderes que está ministrando a toda esta red. Gracias obreros, líderes, siervos, pastores, por la obra hermosa que venimos haciendo juntos. Seguimos sin desmayar hasta que Cristo venga. Y antes de despedirme en este video, quiero también animarte a que puedas estar mirando esos mensajes, ese mensaje sobre, que se llama persecución positiva, porque entiendo que hay allí una palabra de Dios especial para estos tiempos y los tiempos más difíciles que creo que están por venir. El Señor te bendiga y fortalezca. Muchas gracias.